Según el concejal Selín Figueroa, el documento de presupuesto presentado por la alcaldesa y aprobada en sesión ordinaria contiene inconsistencia en cuanto a las cifras planteadas. Y puede notar que hay 6.483 millones de Córdoba. Hacen falta más de 52 millones de Córdoba. Por ende, a mi juicio, esto invalida lo que corresponde a todo el acta. ¿Puede comprobarlo? Aquí tengo yo la ordenanza donde corresponde a 6.535 millones de Córdoba lo que se aprobó acá. Por lo tanto, yo solicito que pueda ser reparado o actualizado y que en próxima sesión se vuelva a solicitar la aprobación de este acta, porque esto invalida todo lo correspondiente al acta. En este sentido, la alcaldesa Reina Rueda evitó referirse al caso. Alcaldesa, buenos días. Alcaldesa, ese faltante que señalaba el concejal, ¿es cierto o es un error? Alcaldesa. Un error involuntario. En el escrito fue un error involuntario. ¿Cuál sería el procedimiento en ese caso, alcaldesa? Alcaldesa, este año es año electoral. ¿Se va a reelegir usted como alcalde de Managua? ¿Se considera que ha hecho una buena gestión al frente de la municipalidad, alcaldesa? En relación al procedimiento de lo que señalaba el concejal, el faltante, ¿existe o no existe, alcaldesa? En tanto, concejales de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista justificaron la inconsistencia con supuestas proyecciones para ajustes salariales en la municipalidad. Se debe a que ese es el rubro del aumento de salario a los trabajadores de la alcaldía. Entonces, ese rubro está ahí para hacerle el procedimiento que se tenga que hacer, ¿verdad? Para el aumento a los trabajadores, según dicta también lo que el gobierno dijo sobre el aumento a todos los trabajadores del gobierno. Estamos hablando entonces de que es una proyección estimada. Sí, es una proyección estimada. Por eso es que él no lo visualizó el rubro que él dice. Ahora, ¿cuál es el procedimiento en este tipo de señalamientos, concejal? ¿Qué se debe hacer? Cuando uno tiene alguna duda referente al presupuesto, entonces uno lo pasa por escrito a la Secretaría del Consejo y después lo expone en una sesión. Pero el concejal no lo hizo así, sino que vino a exponerlo directamente. Pero estos son los procedimientos básicos que se hacen. Marcos Medina, Noticias 12.